Muy buenas a todos gente, bienvenido a un día más Advanced World 2, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día después de la misión de los Lázares en la que sufrimos bastante pero que al final pudimos ganarla sin problema y además sacando una S Así que en el día de hoy nos toca Blue Moon, pero creo que los dos próximos capítulos serán Blue Moon porque aquí no podemos hacerlo par, es decir, vamos a hacer las dos misiones de Blue Moon y luego haremos las misiones más importantes de cada uno de los continentes Vale, empezamos por aquí, captura el laboratorio enemigo antes de que tu adversario lo destruya 14 propiedades, 8 bases, un aeropuerto, 0 puertos, 6 silos de misiles Ok, vamos al lío, esto es inadmisible ¿Qué pasa ahora? ¿No te conviene cabrearte tanto, jefe? Es que no te molesta, Gris, malditos mercenarios de Black Hole, entran en nuestro país y tienen el valor de construir donde les place Esta tierra es nuestra y más que cualquier otra cosa pertenece a nuestra gente, no podemos permitir que estos idiotas nos invadan y se repartan nuestra tierra No te falta razón Comandante Olaf, delante de nosotros hay una base o algo así, justo como indicaba el mapa, lo que significa que hemos encontrado su laboratorio de investigación Tropas, preparados para el combate Vale, gente, a ver Vamos a ver Olaf es, pues, evidentemente de los que más mete, ¿no? Bueno, nos enfrentamos acá, ¿no? Vale, Olaf es evidentemente de los que más mete Pero Colin, si tenemos escasez de propiedades, es el mejor A mí, en orden, lo que más me gustan es Colin, Gris y Olaf, ¿vale? Así que voy a coger a Colin, venga Ok Mira que Olaf tiene la furia invernal que quita 2 de vida a todos Y eso está rotísimo, ¿vale? Pero bueno, Neotanque, misión número 20 Nuevas armas que hay en este juego y son la hostia Vale, ok Entregarnos los planos de las nuevas armas Pues, pues, ya estaría O sea, Colin, muy bien Intrusos detectados Sistema defensivo de emergencia activado Buscando secuencias Iniciar secuencias de autodestrucción De co-documentos El laboratorio de investigación se autodestruirá en 15 días Muy bien Vale Agente, una cosa importante Vale Todos y cada uno de los silos que hay aquí Tienen que ser nuestros O sea, da igual Llegamos, eh Llegad y tirad O sea, no hay más ¿Vale? Laboratorio Vamos Y eso con Colin podemos hacerlo ¿Vale? Vamos Bien De hecho es que voy a ir con dos unidades hacia arriba Y una unidad a la derecha y arriba Voy a ir con esa unidad Infantería Un toa que me va a llevar ahí Echando viruta Ok, venga, vamos a ver Si la base captura la base que quiera No, este no lo voy a lanzar todavía Bien Bien Tú aquí Captura eso Perfecto Y tú vas a ser el encargado de los misiles Y ahorra Vale Bien, bien Vale Tenemos 15 días Ok Ok Es que no le quiero tirar un misil porque se van a curar, eh Tontería Vale A ver Ahí arriba debería ir con un tanque para que me haga de protección Vale Una propiedad más Nunca nos va a venir mal eso Vale Tú ahí Cerca de los silos De misiles Vale Vale, gente Primer cohetes Bueno, primero dos cohetes Selecciona el objetivo del misil Vale Pues Aquí Objetivo del misil Aquí Perfecto Y esto Aquí Vale Voy a ir con el tanque este hacia arriba Tenemos que capturar el CG enemigo con una unidad de infantería, eh Recordad eso Ok, ahora bajará con el tanque aquel Intentará darnos Nos quitará a lo mejor dos unidades Vale Pero no importa Dos unidades No pasa nada Efectivamente ahí están dos unidades Vale Aquí ya hay más problemas Selecciono el objetivo del misil Objetivo del misil Vale Este es mi objetivo del misil Capturamos Bien Vale Esto a Que venga a recoger a este tío ahora Ahorramos A ver lo que pasa ahora Si no nos matan la unidad que tenemos ahí Que yo creo que me van a quitar tres Entre las dos Vale Me ha quitado Tres Vale, se va Entonces me han quitado Bueno, si realmente me han quitado tres Entre las dos Ok Perfecto Esto Es una victoria para nosotros Vale Esto aquí Y ahora Avanzamos nosotros Con esto Nueve días Vale Nueve días Este tío lo voy a poner aquí Para que cuando nos estamos acercando Y vayamos a pelear Suelte un cohete allí Y Me ahorre bastantes problemas Y de gusto A ver Ok Bien Sí, muy bien Ok El caso gente Capturamos aquí con este Y aquí Tanque mediano Vale Vale Quedan ocho días Correcto Pues aquí Vamos a pegarle a este Y vamos a meter este tío aquí en medio Para que el bombardero Que hagamos en el siguiente turno No tenga muchas dificultades Vale Esto aquí Y que lo meta hasta ahí dentro Si quiere Selecciono el objetivo del misil Y mi objetivo del misil está aquí Muy bien Vale El toa este me lo voy a llevar hasta aquí Vamos a ponerlo aquí Vale Vamos a ver Tiene muchísimas propiedades Pero tiene muchas unidades Esto acá Por lo tanto Perfecto Para nosotros Está perfecto Muy bien amigo La ha hecho muy bien Acabas de quitarte La protección Que tenía allí arriba Bueno amigo No Amiga Esta ya Ya la conocemos Ya le hemos dado Más de un repaso A ver Otro tanque mediano Aquí pues Aquí realmente Es aguantar Prácticamente Pero nos vamos a echar una mano Allá arriba Porque aquí primero Nos tienen que entrar Por aquí Antes de nada Ok A ver Objetivo del misil Esto ya está hecho Prácticamente Vamos a ver Quedan siete días La mitad Vale A ver si me recupero ahí No No me recupero Las unidades de tierra No me las recupero No me acordaba Vale Tú a capturar Vale Tú estás muerto Tú no intentes huir Ya Ya no puedes huir Amigo mío Vale Vosotros No hacéis nada ahí Unidad de infantería La trincamos Ahora y nos la llevamos Vale ¿Cuánto cuesta el bombardero? Ya está hecho Ok Vale A ver Con esto ¿A qué podemos pegarle? Vale Aquí Perfecto Vale Esto está fuera O sea O sea Que ya no hay ningún tipo de problema No Ninguno O sea En cinco días Está capturado eso Bueno Estamos en el aeropuerto Así que no hay problema Entonces Porque ahora se recupera Y lo que voy a hacer Va a ser Llegarmelo Llegarmelo Y hacer aquí O sea Esto Que gaste Para poder entrar Y que gaste Que haga Que tenga que usar las cosas Vale Tú fuera Tú ahí Aquí Vale Esto está ya Listo Bueno Me va a atacar A la unidad mía de infantería Así que A lo mejor No la tenía que haber sacado aún O haber focuseado A este tío La verdad No ha estado Muy bien hecho eso Por mi parte Que voy a tardar un día más Pero yo creo que Pero yo creo que Los días están contados O sea Es justo A ver Vale No me ha atacado Pues amigo Has perdido Has perdido Amigo mío Efectivamente Has perdido No tiene nada Hasta allá No Has perdido Ok Pues Hemos ganado Ok Perfecto Los tengo Hemos encontrado los planos Con los planos Podremos usar esta nueva arma En la próxima batalla Empezar a construir nuevas armas Estaré esperándolas Perfecto Gente Victoria Ha sido rápido Además Velocidad 100 O sea No me espero menos Efectivamente Vale Potencia y técnica No mucho Pero la velocidad Hemos sido rapidísimas Ok Perfecto Bueno gente Tenemos los planos De las nuevas armas Muchísimas gracias Si habéis llegado hasta aquí Os invito a suscribiros Al canal A compartirlo Con vuestros amigos A dejar un like Un comentario Para mejorar Que siempre viene bien Y nos vemos En la siguiente misión Hasta luego